Vamos a seguir con otra noticia que dice La presidente de RTVE se jacta de anteponer el perfil profesional de Begoña Gómez al de imputada Señor Trejo Es que al final le están dorando la píldora al que les da de comer y a quien la ha puesto ahí Pero eso lo que viene a decir es en el declive que ha entrado ahora RTVE Y que eso y nada pues es lo mismo ¿Qué quieres que te diga? Es una barbaridad La mujer le está rehaciendo el gabinete de Moncloa Es la mujer la que está rehaciendo el gabinete La gente no se lo cree El hecho de que haya echado a Oscar López Y haya traído al que ha traído que yo no recuerdo ni cómo se llama El que ha traído es que lo que va a venir ahora mismo a España va a ser de los quemeres rojos Es decir, todos los académicos arrasando un país Arrasando un país como los burros que son en el fondo Es decir, esta señora le ha calentado la cabeza a su querido esposo Pienso, es por un decir Porque no la han defendido con la intensidad que debían haber defendido en el momento en el que estalla todo esto Entonces ella ha debido estar ahí comiéndole la oreja Y ha dicho, estos señores, fuera Y ahora me traes a este que es al que yo he elegido Porque este chico, el que va a venir ahora, viene a través de ella Vamos que vamos a ver un House of Car Es ella, es ella porque tiene buena relación con él En el sentido educadamente Y lo van a traer, este es otro, es un doctorado de estos Un doctor que ha hecho el doctorado en Harvard, en Oxford Que ha estudiado no sé dónde Pero para eso podía haber traído al puñado Pero para eso podía haber traído a Zagra Es como los politicones aquellos que había Que estaban todo el día Que decían, no, la política basada en la evidencia O sea, que usted está diciendo Que Begoña Gómez, lógicamente Habrá tenido una bronca con Pedro Sánchez muy seria Una gran bronca Y le ha dicho, oiga, estos no me han defendido A estos me los quitas del medio No se lo dice así, me imagino que habré utilizado Pues esa forma que a veces tienen las mujeres De hacer que hagan las cosas O sea, me voy a gritar Vete al sofá No Vete al sofá Y dice, ¿te parece bien que se quede ferrando o tal? Y dice, sí, claro, cariño Como diciendo, como lo dejes, te enteras Entonces, lo tienes que echar Pero es que la remodelación es esa Yo creo que si se da Estamos en manos del Lachoni y del Nini Si se da esa situación Estamos igual que en House of Car Es decir, ellos se van a decir Con mucho nivel Bueno, pero cógetelo por el Lacasposo Ellos se van a decir De la A a la Z Porque lo que quieren seguir Es en el colchón que cambiaron Cuando salió Mariano Su colchón es sagrado Entonces, para poder mantenerse en el colchón Lo mismo que compro a 7 Traigo a 17 Si me tengo que quitar 24 Pongo 32 Y al final, el gobierno es más caro Más asesores Y me da igual que asesoren a la señora Gómez Como el señor Sánchez Un nombre hoy Un nombre hoy de un chico Orioles No me acuerdo el nombre completo Orioles Que el problema es que En la sociedad actual Las personas tienden a construirse Su propia realidad A través de sus propias experiencias Ah, ese es el que ha hecho la tesis doctoral Sobre la farsa No sé Sobre la mentira Sobre el engaño Es otro doctor que nos caen del cielo Los doctorados están muy devaluados Y más Osfor y Harvard están por los suelos Se compran los títulos Es todo woke Pero atención a lo que decía A propósito de la ley Que va a hacer este borrico Para acabar con la libertad de prensa Decía eso Y entonces claro Que es todo muy poroso Y entonces Entonces que eso de que la gente Tenga su propia opinión Da lugar a que tenga su propia realidad Y eso es un peligro para la democracia Es que lo he dicho Pero fíjate Y a continuo Perdón, déjame terminar Ya termino Y para terminar ¿Qué es lo que ha dicho? Que por supuesto Que todo el mundo Está pensando En lo que está diciendo Pedro Sánchez Porque tiene razón Pero vamos a ver Pero ese propio Es el propio Oriol El propio Oriol Está diciendo Que si tenemos Capacidad de opinión Somos un peligro El peligro Es el que está opinando Él ya Está opinando Y está diciendo Que no debemos De tener capacidad de opinión Con lo cual El verdadero peligro Está en el tal Oriol Gracias por ver el video